No hay a los de... Amycookies por Gloglo puede ser Oigan, ellos ganaron Porque no voy a terminar de ver quién ganaron Ay, quiénes ganaron ¿Quién ganó? La pareja Gloglo ¿Gloglo ganó? A ver, vamos a ver Gloglo Amycookies Voy a sumar el 30% Mira, aguante, voy a cambiar de canción Mejor pongo esa ¿Dónde está? ¿Por qué no suena la canción? Es que no tengo otra Alguien me pasa canciones de amor Solo tengo esa y la otra Debí preparar eso antes Ya, a ver El Gloglo por el boobie Ya, a ver, vamos a ver Ay, no puse el redobre tan mal 79% Ah, su madre Papitas por Shadow Ah, su madre, ¿dónde salió ese chipeo? Solo hicimos Un día nomás lo conocié el Shadow Increíble Nemo tenía razón Te hice en los chipeos de la nada Solo le hablas a otra persona Y ahí hace chipeo A ver Pero vamos a recatarlo No puso el nada Shiny esdinó Pero vamos a recatarlo